Aparalliña, aparalliña Y yo deje tu mundo al revés Tú vas a negarlo otra vez Si me dices la verdad tal vez Y yo empiezo ahora en un, dos, tres, va Aparalliña, aparalliña Aparalliña, aparalliña Tienes miedo, tú me quieres Solo a tu manera, yo no soy santa Tengo actitud, sí, no soy fácil Pero te encanta, porque te olvidas todo Aparalliña, aparalliña Aparalliña, aparalliña Y yo deje tu mundo al revés